Sol mi, sol mi, do, re, mi, fa, sol, shhh, sol mi, sol mi, sol fa, mi, re, do, shhh, Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, sol, sol Mi, re, do, re, mi, mi, re, re, mi, re, do, dos, tres, cuatro Saludos a todos los fans, música anda con María, chao